¿Qué tal? ¿Qué tal? Estimados cibernautas, televidentes, bienvenidos a nuestro programa Los Comentaristas. Vamos a hablar de este día de dos temas muy interesantes, la guerra sucia y debates políticos. Para este tema me acompañan Martín Vázquez de la revista contacto policiaco. Hola Martín, mucho gusto nuevamente, pues ya estamos aquí en el tercer programa, donde vamos avanzando y vamos checando cómo se va dando esta situación de los temas de la corrupción, de lo que tanto hablan los candidatos. Bueno, pues vamos a más adelante hablar sobre este tema. Pedro Noz, de la revista Testimonios. Gracias nuevamente. Bueno, pues aquí estamos ya, pues vamos a unir nuestras ideas o chocarlas, ¿no? Confrontar las ideas prácticamente, porque pues uno estará de acuerdo en esta guerra real o simulada. Claro. Enrique Real, de la revista Transición. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Bien, bien, amigo. Y pues a comenzar nuestro tercer programa, a ver cómo nos va, y vamos a hablar sobre la guerra sucia simulada que hay hoy en día en la campaña Gobernadores. Nos va bien, Enrique, nos va bien con nuestros comentarios. Son positivos, Enrique. ¿Guerra sucia realmente o simulación? ¿Ustedes qué opinan, Enrique? Una simulación. Porque hablan de un tema, pero no presentan pruebas, no van a fondo. Cuando hay de dónde sacar. Pero, sí, lo que, en fin, pienso que es que no llegan al fondo. Estos dimes y diretes no llegan al fondo, en el cual pretende engañar al electorado diciendo de que, no, es que tú eres malo, pero demuéstrame que eres mala. Tú robaste, demuéstrame que robaste. No te traen un documento, una carpeta en investigación, una investigación de la auditoría superior. Entonces, sí existen, porque nosotros conocemos de que existen investigaciones, pero ellos están grite y grite, pero no presentan nada contundente. Entonces, es donde analizamos, ¿realmente existe una guerra, este, contra ellos o solo la que están simulando? Para mí, que, pues, puede ser lo último. ¿Valtín? Pues coincido con Leal, coincido con Pedro, esta gran simulación que están llevando los candidatos. Tienen nombre, ¿no? Pech, Laura Fernández, que hablan de corrupción. Hablan de que han traicionado, que han traicionado al pueblo. Pero si vamos a hablar de una corrupción, comenta el compañero Pedro, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué tan fácil es entrar a las páginas, porque ahí está en transparencia, bajar el número de la carpeta donde se está llevando la investigación, como lo hicieron ahora unos compañeros periodistas, ¿no? Y exhibieron ya el vinculamiento del hijo de Pech, que, por cierto, creo que 90 millones es la gran estafa, ¿no? Están hechos y ya está en proceso penal. Entonces, eso, pues, sí están hablando de una corrupción, porque se aprovecharon del cargo que tenía su papá para poder hacer cosas indebidas, como comprar terrenos a bajos precios. Y eso es lo que no se hace. Realmente estamos mal. En Puerto Morelos, ¿qué podemos decir en seis años de gobierno? Seis años de gobierno, ahí también hay catetas. Hay que bajarlas. Vamos a darnos la tarea de hacer ese trabajo nosotros, ya que otros compañeros no lo quieren hacer. Nosotros vamos a hacer el trabajo, porque es realmente lo que quieren escuchar, porque quieren escuchar esa persona. Quieren pruebas y se las vamos a demostrar. ¿Por qué simular una guerra? Si tiene las pruebas, ¿en todo? ¿Por qué no confrontar? Efectivamente, es cuando ahí entra la perficacia. Dices tú, vamos a atacarnos, vamos a golpearnos, pero no nos vamos a hacer daño. Solo nos vamos a decir esto, vamos a decir lo otro, pero no te vas a meter más a fondo, porque vamos a perder los dos. Entonces, en este caso, vamos a hacerlo. Bueno, esa es una opinión muy particular, que así la están trabajando, porque si fuera, como estamos señalando, una cuestión contundente, ya te hubiera tirado acá un expediente. Uno nada más que te pide, mira, tú estás acusado por eso. Ellos todos han sido funcionarios y todos tienen allá una pequeña investigación que puede solventarla en su momento, y hay otros que no pueden solventarla, donde ya el proceso puede continuar y les puede perjudicar ampliamente. Es más pantomima. Sí, o puede ser una guerra sucia o un pacto ya entre ellos, para llamar la atención de ahora sí de los votantes, de los ciudadanos, porque con todo el equipo que tienen, es muy fácil acudir o tener las pruebas de los desvíos y de todo lo que ha habido en los municipios, pero no lo hacen, no hay pruebas, no reciben nada, y tal, parece que es un gran acuerdo para poder llevar una campaña electoral. Al final lo que buscan, como bien dice Pedro, es atraer los reflectores de los ciudadanos y decir, mira, él sí quiere participar, él sí quiere ganar, al final de cuentas lo que están buscando es, en segundo lugar, llamarte, conseguir el segundo lugar, que es el que están buscando. Ajá, exactamente, porque sí, yo te digo, yo te golpeo, pero no, pues tío, sí, no me lastimes, sí, dame, pero no, no, no. Sí, se está viendo, realmente, quienes podemos ver un poquito más allá de las cosas, podemos palpar qué es lo que está sucediendo, el electorado a veces dice, híjole, sí se están dando contra todos, pero, ¿en dónde están las pruebas? No las hay, no las exhiben con ese leal, y eso, hace quedar mal al propio candidato. Ayer le entrevistaban a Mara Lezama sobre ellos, sobre la guerra sucia, y decía Mara Lezama, las palabras las tomo de quien vienen, y quienes se me acusan, dicen, es perder el tiempo si les hago caso, yo sigo con mis propuestas, propositivas, que al fin, es lo que abona a Quintana la ropa. Sí, decía que sí, ya yo años habito en la política, que ya estoy acostumbrada a esa guerra, ¿no? Sí, tú dices, tírame lo que quieras, como cuando, ¿no? Popularmente decimos, tú tírame, dime lo que quieras, total, el aceite resbala, ¿no? Exactamente. Y entonces, podría ser que existe la simulación, y bueno, y no podría ser así es, porque como volvemos a lo mismo, no hay estas denuncias contundentes, donde digan, o sea que sí, tú estás haciendo esto, y tú no puedes ser, este, hay pueblo, no puedes ser candidato por esto, pero no lo exhiben, nada más lo dicen. Exactamente. Y aparte también, los otros candidatos saben, como que le miden el agua a los camotes, ¿no? Dicen, espérame. Ah, dicen, tú me tiras duro, pues yo, como que yo te tiro algo más durito, y eso no les conviene a nadie, por eso nada más estaban diversos y directos de ellos, y no llegan a nada, y el electorado nada más está en su Facebook, checando, mirando, y dice, ¿quién, quién, cómo dice quién habla más y quién traiga más pinole y toda la cosa? Entonces, así nada más están jugando, porque de que realmente sí se quiera demostrar quién cayó en la corrupción y quién no, no lo han hecho. No, justamente no lo han hecho. Si es momento de exhibir carpetas y pruebas, estarían obligando a los autoridades a darle el seguimiento inmediato. Es correcto, es correcto. A darle ese seguimiento procesal inmediato, y vincularla a proceso, al que tenga el acto de corrupción vigente, porque esa es la función de una fiscalía, la Fiscalía General del Estado, antes era la Procuraduría General del Estado, su nombre lo decía, no procuraba la justicia. Hoy fiscal. La Fiscalía tiene toda la obligación de vincular a un proceso desde el momento de que exista ese número de carpetas. Si no lo hace, está omitiendo y también entra en la incomplicidad. La gente está preguntando sobre qué piensan de que Laura dice que no le hagan caso a las encuestas, porque Mara va arriba. ¿Qué opinan, compañeros? Bueno, en particular, no le hagan caso a las encuestas. Incluso nosotros también, bueno, pensamos de que no se ven caso a las encuestas, porque hemos visto a través del tiempo que las encuestas te ponen, te encumbran, y a la hora no pegó como te lo mostró. Y en realidad, pues no es hacerle tanto caso o no a las encuestas, sino simplemente ver lo que está ocurriendo en el entorno. Nosotros vamos al evento de Leslie, vamos al evento de Laura, vamos al evento de Mara, de Nimardo, de Pech, y ahí palpas, ¿no? Ahí te vas a una visión que también no puede ser real. También hemos visto cómo la gente arrasa y después no gana. Hemos visto candidatos periodistas, bueno, por recordar ese tiempo a Víctor Riveros, por recordar a Lupita, que llenaban escenarios, llenaban estadios, y no ganaron. Decía, estos son los buenos, estos son los buenos, y nunca ganaron. Pero también eso no es real. ¿Cuánto cuesta mandar a hacer una encuesta a modo? Porque hay encuestas a modo, ¿no? Claro. Entonces puedo poner que voy a un 80% si yo quiero. Pero la realidad con ese pedo se está viendo cuando asisten a sus metidos, cuando la gente va de voluntad. Él dijo, ya es cierto, hemos caminado. Hemos estado en campañas de diferentes partidos, diferentes candidatos, y nos damos cuenta de que, la verdad, están repletos de gente. Están tan desesperados los candidatos para alcanzar al primer lugar, que el Dr. Pech fue el primero en inscribirse para el debate político. Sí, está abierta ahorita la inscripción para el 5 al 8, y el primero en inscribirse fue el Dr. Pech. Sí. ¿Cuál es el motivo real igual de darse encuesta, no? El fondo real dice, pues, ¿a quién le interesa más participar en la encuesta? A los candidatos pequeños, a los que no han figurado. Porque ellos, como decíamos, como dice el político, habla de mí, aunque hables mal, pero habla de mí. El caso es que vean que estoy vivo. Que hables, exacto. Entonces, ¿qué es lo que da el mensaje Pech? Dice, no, pues, me voy a meter, aunque me sigan dando, pero que vea la gente que aquí estoy, ¿no? Y que puedo figurar, digo lo que tengo en mis peroratas, y ahí va, si me creen a todos, si no me creen, pues, estoy haciendo el esfuerzo, busco mi segundo lugar, mi segunda posición, para ver cómo sigo con mi carrera política. Claro. ¿Quiénes otros más ya se inscribieron al debate? Ya se inscribió Laura Fernández y Leslie Gendres. Y sobre lo de las encuestas, pues, volvemos a lo mismo, a lo de la guerra sucia, es algo que hacen para simular que van adelante o que tienen las preferencias, y eso, los candidatos. Realmente, pues, sabemos que las encuestas son pagadas la mayor cantidad de las que salen, no son confiables, pero realmente la que va a la cabeza, pues, todos vemos que estamos en la calle Esmaralezama, eso es indiscutible. Sí, y lo vemos en los lugares donde he ido, vimos que era Cozumel, estuvo repleto también el domo. Pero hay un comentario, dice, oye, no pudimos pasar en el barco, también un barco está repleto. Oye, ¿qué trataban de entenderlo? ¿Qué está pasando? La gente ya está en Cozumel, y se llenan los barcos, oye, tú estás cargando gente, ¿qué rollo? No, también, eso es la entrada, la subcacia, dice. La gente de Playa del Carmen que quería estar allá, ¿no? Sí, finalmente, mucha gente que así lo hace, le gusta. Y se ve, Cozumel quiere estar en Playa y sucesivamente, por eso van llenos los barcos. Sí, bueno, de turismo político. Claro, turismo político. Así, sí. Abona la economía, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Efectivamente, cada lugar donde hay, los vendedores ambulantes, los comercios alrededor y todo, son unos favoritos. Comercio informal, más que nada. O sea, Chistumal, el día de la campaña de Laura Fernández, contrató los esquites y las marquesitas ya para repartir a la gente, ese día se rayaron los que vendieron. Ah, de estilo de aquí en esa mudea, ¿no? El de Chacho, ¿se acuerdan de Chacho? Que compraba... Se le acercaba, oye, ¿cuánto cuesta tu bolsita completa? 200. A ver. Fila. Y hacía fila. Ahora el que hacía fila era el sabrinero, el de los esquites, ellos. El chicharronero. Le paguen todo y a repartir, ¿no? Exactamente. Me imagino que así debe ser. ¿A quién le urgiría que participe Mara Lezama en los debates políticos? Con más que nada a Pech y a Laura. Ahora, porque los debates, no hay algo que digas que van a presentar un plan de gobierno o algo en serio. Los debates los han ocupado para pleitos entre ellos, acusaciones, guerra sucia, que si tú fuiste a las tortillas, que si no fuiste a las tortillas. Pero no hay nada concreto al ciudadano. Nada más, más que nada es el morbo del pleito entre los candidatos. Efectivamente, como dicen, ¿para qué es un debate, no? Obviamente, para que nos digamos, no nos digamos que no me duele, que no me duele, no, que hoy eres mal vecino y todo. No, el debate para qué es, oye, preséntame tu proyecto, ¿no? Preséntame cómo vas a hacer un programa, aterrizar un programa social, cómo vamos a ayudar al campo y todo lo que viene a ser el entorno donde quitan arroz, se encuentra olvidado, o que más que nada que es el campo. Eso es lo que se va a enfocar, pero no. Al final se desvirtúa siempre, esperemos que en este debate no ocurra esto y que esté pendiente, que la gente escuche, la gente quiere escuchar programas. O sea que, cómo el pueblo, cómo el gobierno me va a ayudar, yo pago mis impuestos, cumplo con mis impuestos. Ahora, ellos que cumplen, carreteras, carreteras, ¿no? Sector salud, sectores de agario y así como muchos, muchos sectores. Entonces, desafortunadamente los últimos debates que hemos presenciado, Martín, ha carecido de eso. No hay disposición de ideas, no hay propuestas. No hay propuestas, y eso es, entiendo, un debate es para eso, para que entre ellos mismos se califiquen quién tiene la mejor propuesta. Es la que se va a llevar el mejor aplauso. Ahí es donde realmente va a demostrar que ellos están para servir al pueblo, que ellos están para proponerle lo mejor y que sí están preocupados por los ciudadanos. Pero si no hay esas propuestas y empiezan a sacarse sus trapitos al sol y de qué color era la cruza de Don Pech y de qué color unos choles de X, bueno, eso realmente no abona nada. No nutre, no da beneficio a la ciudadanía. Propuestas es lo que se requiere. Los líderes de Morena estaban pensando si realmente valdría la pena que Mara asista a esos debates. Porque dicen, seguramente... Aunque no es obligación. No, no es obligación, pero la lógica es que si asistiría, sería tírenle al negro. Así sí, para eso. Bueno, en el arreglo simulado sí atacarían a Mara. Pero en sí no hay un debate de ideas, no hay un debate de programas, no hay un debate sobre quién puede traer mejor programa de seguridad, quién puede traer mejor programa para limpieza, mejor programa de educación, no existe nada de eso. La idea que ellos llevan en el debate, la mayoría de los candidatos de sus asesores es pégale al otro y ataquen al que va en puntero. Y de eso está cansada la ciudadanía. Sí, ya se dio cuenta. Está como en la campaña, ¿no? En esta campaña viene y que actualmente lo estamos comentando, que quieren revivir un programa que ya existió, incluso ya existe con otro nombre, que es el seguro popular. Ahora se llama el ISABI, pero finalmente vas a utilizar el mismo sector, el mismo sector de salud. La dolencia son las medicinas, va a ser lo mismo. Este sector estatal, si se crea, si lo logran hacer, va a necesitar el presupuesto federal para las medicinas y es lo mismo ese hoy y no hay presupuesto. Y te quedas igual. Entonces, ¿para qué remarcar un programa que ya existe y necesariamente tratar de salvarlo bajo tus siglas si no van a funcionar? Efectivamente, fíjate que yo tuve la oportunidad de platicar con un alto funcionario del Hospital General de aquí de Cancún y me decía que no hay medicamentos, no hay presupuesto por los medicamentos. Y eso pues da tristeza porque ¿cómo es posible que estamos hablando del estado más rico del país? De uno de los estados más rico. Lamentable. Y no hay esos presupuestos. La gente sufre por los medicamentos. Oye, el que no da notas es Nibardo. Está dedicado más al campo, ¿no? Pues fíjate que Nibardo, Mena y Leni Géneri son los que no he visto que entren a la guerra sucia contra Mara ni contra nadie. Están dedicados a recorrer las calles y todo que a estar en la guerra sucia como los demás candidatos. Creo que eso debiera ser, Pedro, ¿no crees? Dedicarse a plantear sus proyectos. Exactamente, exactamente. Bueno, lo habíamos planteado Nibardo, pues él se siente y ya tiene una carrera definida, sin nada, con su asociación que formó con tiempo. Y eso es lo que está caminando. Él está caminando con esto, lo está repuntando, está llevando, puntualizando sus programas, sus proyectos. Y pues es lo que él dice. Desde Caracol Campaña dijo, yo voy a dar la sorpresa. Así que pongas a gustar. Está en Tulum hoy, ¿no? Sí, hoy va a estar en Tulum. Está en Tulum. Mara, Lezama, en la mañana está en José María Morelos, en la tarde va a estar en Puerto Morelos. Doctor Pech va a estar en Tulum, en Tulum también. Leslie va a estar aquí en Cancún. Mara, Lezama está ahorita en Cantuliquín. Cantuliquín. Sí, Mara y Cruz. Y a las 4.30 aproximadamente va a estar en Puerto Morelos. Puerto Morelos, en el tomo del Cetín Agasca, ¿no? Así es. Último comentario, compañero. Y fíjate que en esa bola mágica que ven ahí los dos, los televidentes, ahí nos damos cuenta qué es lo que están haciendo los candidatos. Aquí están leyendo. Ya no nos pueden engañar a nosotros. Ya no nos van a engañar. Y ya tenemos una bola mágica que nos trajo el amigo Jonathan para que estemos en el futuro. Claro, aquí estamos viendo a todos. La bola de Cancún Channel. ¿Enrique, Dar, un último comentario? Pues ver cómo sigue hoy las campañas y que la gente no se deje engañar por las guerras sucias ni por falsas encuestas que hay. Y que pongan más atención a los medios de comunicación, a las redes sociales y sigan los procesos electorales. Sí, como comento que en Facebook nos traen una diversidad de opiniones, ¿no? Y pues irnos hacia lo mejor y certificar que la información pues sea esa, que sea cierta. Porque muchas veces nos están tirando y tirando información que nada más de repente lo inventan y no son ciertas y la gente a veces lo cree. Hay que estar muy abusados con todo este tipo de cosas y elegir en su momento a que ellos crean que tengan un mejor proyecto. Bien, pues sí, es muy cierto. Fíjense que ya debemos ya de empezar a dar a conocer las propuestas de los candidatos. Que ya suelten sus propuestas. Sí, gracias. Para que la gente sepa por dónde van. Porque ahorita ni siquiera han propuesto cómo combatir el tema de inseguridad que tanto aquella al Estado de Quintana Roo y a todo el país. Pero bueno, aquí estamos enfocados en Quintana Roo. No sabemos cuáles son las estrategias para combatir la inseguridad. No sabemos qué va a pasar en el Estado con el tema de los medicamentos, con el tema de deporte. Esto ya es el momento de que los candidatos desempolven sus propuestas, las que tengan. Y los que no tengan, pues ni modo, serán los perdedores. Muy bien, amigos, ya escucharon ustedes las opiniones de Martín Vázquez, Pedro Lóo y Enrique Leal. Estamos en los comentaristas. Nosotros nos vemos el sábado. Hasta la próxima. Perfecto. Un aplauso. Gracias por ver el video. Gracias.